Para continuar con la información, dos turistas cuencanos denunciaron haber sido víctimas de las dulces sueños en Guayaquil. Ellos se hospedaban en el centro de la ciudad y aseguran que aceptaron la invitación de unas mujeres. Esto ocurrió el sábado en la noche, pero recién este día lunes, en la mañana, afirman que despertaron el uno en el hospital y el otro en media calle en la ciudad. Caminaban lentos y desorientados, al parecer aún con los estragos de la escopolamina, que según ellos les pusieron en el trago. Estamos caminando para comer algo y nos encontraron las muchachas y dijeron que querían tomar cervezas y alquilar un taxi. Son dos turistas cuencanos quienes llegaron a Guayaquil el pasado sábado, pero ni bien salieron del hotel en el centro de la urbe, tres mujeres le ofrecieron una especie de bienvenida. Vamos a tomar unas cervezas. Si nos bajamos nos dice, vamos a sacar un hotel conocido. Entonces coge el carro, pero no creo que llegamos a un hotel hasta que compramos unas cervezas y caminamos, caminamos, pero no llegamos al hotel. De ahí dicen que no recuerdan nada, hasta este lunes que recién despertaron, uno en el hospital y el otro en la calle. Sin coma, porque yo no me recuerdo que me he ido al hospital y ahora que me llega a ver mi amigo ya a las nueve de la mañana me doy cuenta. Mi amigo estaba hospitalizado casi como un día y yo estaba tirado, estaba sin zapatos, sin dinero, se rota la camisa y todas esas cosas. Cargaba como dos mil dólares y no teníamos nada. Al regresar al hotel, según ellos, encontraron a las féminas, por lo que llamaron a la policía y todos fueron trasladados a la fiscalía de flagrancia, aunque ellas lo negaban. Pero yo me recuerdo muy bien que es ella, porque ella era la morenita que nos estaba dando la cerveza. Claro, son las tres que le reconocemos porque se dio. Ya no hay delitos flagrantes, no hay detenciones, pero igual el caso está denunciado para ser investigado. Una vez puesta la denuncia, ahora se enfrentaban no solo a los estragos de la sustancia, sino al desafío de regresar a casa. No, pues porque no podemos ni llamar, estamos sin teléfono, sin nada. Nos ha sacado todo, todo para tener experiencia en la vida, con quien se camine lo que se siente. Informó Lupciola Salazar. ¡Gracias!